Hey, ¿qué tal? Hey, ¿qué tal? Estamos en el capítulo número catorce Catorce creo que es, ¿no? Es un brain cable, creo que se dice Yo, yo, señores, vamos a ver qué tal Ellos saben que pueden darle like y suscribirse Y sin nada más que decir Este capítulo, aquí está, vamos con la reacción ¿Qué tal? Eso, ¿entendés bien? Sí, yo sí, estaba en un punto de arreales ¿Qué tal? Tienes que aprendergan a las leyes Ah, nada más de que haya Dime de buscar un niño Trinente, no es un niño De algo así Así que, Koichi, ¿es lo que le gusta la manga? ¿La manga? La gente llama el problema Es una conversación de chanejes Ay, güey No sé, me dio cosa Mira, qué perro De vos, o sea Imagínate, güey, alguien con arete Ojo de color Cambio extrovertido Y obviamente Es un ser de estos Un, otro, otro problema Ah, buen pedo Al final Por lo menos, de mi impresión, ojalá que no se metan volumen por el estilo No sé, güey, da miedo No sé, güey, da miedo No sé, güey, pero su sueño me encanta, güey, está muy chingona ese personaje Qué grande, no sé Qué grande, no sé La página de talla de converse más, imagínate, güey Cuatro, güey Ok, que repuntino No mames no Por la broma de autógrafo, o sea No... No, no, no! ¡Eso! Terminó de trabajar, no? ¡Espoiler bueno! Tampoco tan yo! ¡Es a ver! Es un manga que van al día y no hace qué... Polio, ¿sabes? Pues no, 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 no No, 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 no No, no, no Uy, uy, uy Bueno aparte, viene Que lo haga Ok, ok, ok happened I got a ¡Ostia! ¡What the fuck, wey! ¡A la madre! ¡Qué turbio! ¡Imagínate qué te pasa, wey! Pero... A ver... Es que estoy tratando de verle su utilidad bien para que peleas. No, 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 no. El de la vida, ¿qué hará tu poco? ¡No, no, no! ¡Que duro cuando tienes tu vida! ¡No, no! ¡Ay, yo no loco como el mío! ¡Carle, carle, carle! Pero tu poco ya, tú sabes que están... No, 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 no. Ya yo no se, pero no, y aquí no tiene. Ah, 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 ah. Se trata, no. O sea, ahora es lo que tiene que aprender. Eso es lo que tengo que aprender. No me tengo nada al mundo, no me tengo nada que ir. No me tengo nada que ir a laminar, no sé si. Hey! No me voy a la mierda, no me voy a la mierda. No, no es lo que quiero hacer, claro que todo es lo que quiero que yo entiendo. No voy a la mierda. No voy a la mierda. Pero, por favor... No voy a la mierda, no voy a la mierda, pero... ¡Ahhh! ¡Ya está! ¡Ahhh! 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 ¡Ya está! ¡Cierra de seguridad! ¿Cómo está el pedo? ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡No puedo atrojar la manga! ¡Oye! 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 ¡Está perrón entonces! ¡Eso es el stand! ¡Todo bien, si puede funcionar de esa manera! ¡Todo bien! ¡Ahhh! ¡No puedo atrojar la manga! ¡Oye, oye, oye! ¡Está perrón entonces! ¡Ahh! ¡Eso perjudicaría a mi obra! ¡Vamos! ¡Azamara-kun no lo veas! ¡Sensei! ¡Anautá wa densai! ¡Vo cuatrón es! ¡Azumara es! ¡Praficamente todo contrario al Koichi! ¡Azumara es! ¡Azumara es! ¡Suscríbete a mi obra! ¡Azumara es! ¡Joder! ¡Azumara es! ¡Azumara es! ¡Suscríbete al Koichi! ¡Ab회jate al Koichi, oye! ¿Qué hizo? ¿Le quito la página de lo que sucedió en ese momento o algo así? ¿Qué hemos quitado él? ¿Debería que no se ve? Pero, ¿por qué tanto prosiguió igual? ¿Y esa venta es que los estamos forzados? ¿Qué pedo? Pero bueno, ahí va A ver, supongo que Como nosotros no nos tiene como un frame nomás Supongo que entre que Amiga Menos malo están viendo Entre que Le quito hojas También le ha de haber escrito cosas que hacer Que guapo, que bueno que Se dieron cuenta Se va a acabar, ¿verdad? Ya falta poquito, güey Pues bueno, con la tontería así de miedo roja Hay muchas cosas abiertas que no subieron bien Pero supongo que sí, es algo así O sea, nosotros mismo como es que nada más arrancamos páginas Pero le ha de haber modificado muchas cosas No simplemente arrancamos páginas No sé si lo de perder kilos Sea algo mental Que le ha de haber escrito él Te sientes como Algo psicológico Pues en plan Te sientes como si estuvieran 20 kilos menos Y tal O cosas así Entonces pues vamos a ver Si lo descubrimos en el siguiente capítulo ¡Gracias! ¡Gracias!